Lina Televidentes, buenos días. Antes de resolver la pregunta que usted me acaba de plantear, es importante que los ciudadanos conozcan que esta reforma pensional empezará a ser implementada a partir del 1 de julio de 2025 y se plantea un periodo de dos años para hacer el traslado de régimen y que las personas puedan tener esa doble asesoría y decidir en qué fondo pensional quieren estar. Pero es que precisamente lo que se busca es tener un programa de protección social para los adultos mayores, todos aquellos que están en este momento aquí en la Plaza de Bolívar. Ese primer sistema que se plantea es para, en el caso de los hombres mayores de 65 años, se les estará entregando una renta de 223 mil 800 pesos, aquellos que jamás pudieron acceder a un fondo de pensiones. En el caso de las mujeres sería para las mujeres mayores de 60 años. En el caso de la discapacidad es el mismo bono pensional de 223 mil 800 pesos, pero reduce la cantidad de años. En el caso de los hombres 55 años, en el caso de las mujeres 50 años. Y es que precisamente como les mencionaba, se supone que esta población tiene graves problemas económicos y es que precisamente hace pocos minutos también se dio a conocer la tasa de pobreza extrema en el país, que se situó en 11.4%. Estamos hablando de 5.7 millones de colombianos que viven en pobreza extrema. Digamos que lo positivo de este panorama es que la cifra va en reducción. Estuvimos conversando también con uno de los presidentes de las centrales obreras, que ha sido importante en todo el planteamiento de esta reforma pensional y nos dio su opinión sobre este gran paso que se da. Ha demostrado que es ineficiente en el sentido de que apenas tiene 300 mil pensionados de una población de 18 millones de afiliados. Pues bueno, se esperaba que el evento iniciara en presencia del presidente de la República a las 11 de la mañana, sin embargo, pues aquí seguimos esperando a que llegue el mandatario para finalmente sancionar la reforma pensional. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!